En Twitter, en redes sociales, empezó a difundir una noticia, por ejemplo, Salvador García Soto, periodista, estaban reportando un incendio, y bueno, ya distintos medios, en específico Noticieros Televisa, está informando a través de una nota de Adriana de Aragón Espejo, que se registra un incendio en ducto marino de Pemes en Campeche. Presuntamente, el incendio ocurrió por hidrocarburo que se derramó de una válvula de control de un gaseoducto. Así como ustedes lo ven, esta imagen es tomada del Twitter del periodista Salvador García Soto, en donde él dice que Pemex reportaba un incendio sin control a 400 metros de la plataforma Q Charlie en la sonda de Campeche. El Ojo de Fuego lleva ocho horas sin que pueda ser sofocado. Así lo informó el periodista en las redes sociales. Y bueno, imagínense lo que está pasando ahí, pues todos están pidiendo que Petróleos Mexicanos dé por lo menos un posicionamiento de lo que está pasando, de alguna manera que se pronuncie, que explique la situación que está pasando. Y bueno, ustedes cómo ven esta información. Parte de lo que se dice también en Televisa es que fuentes de Petróleos Mexicanos confirmaron que desde las cuatro de la mañana de este viernes se registró el incendio. Y bueno, presuntamente ocurrió por este derrame que les contaba el Centro Regional de Atención a Emergencias de Petróleos Mexicanos activó su plan de contingencia para controlar el incendio. Y bueno, ahora se está dando esta triste noticia.